Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Óscar, bienvenidos a un nuevo videogameplay, ya sabéis, Medieval Remake para PlayStation 4, serie que estamos jugando en el canal actualmente. Bueno, ya sabéis que en el capítulo anterior hicimos lo de las hormigas, ahora nos queda jugar el nivel de la Tierra Encantada propiamente dicho, así que no pelamos más tiempo, ¡vamos para allá! Bueno, 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 ¿qué tenemos? ¿Sapos, no? Bueno, vamos a equiparnos aquí, necesitamos un arma efectiva, el arco nos puede venir muy bien, por el martillo por ejemplo, vale, el arco arriba y abajo voy a poner la pala, vale, venga, vamos a limpiar esto, fuera, vale, primera rana que vea, primera rana que le pego un flechazo, despacio, genial, mira, antes de gastar el escudo ese, vamos a utilizar este, vale, mejor, ha caído, ha caído, vale, por aquí no hay nada, tenemos aquí, por aquí, ahí va, muy puñeteros, eh, vale, puerta cerrada, media vuelta, mucho juego los sapos, parecen imbéciles y tal, pero unos cabronazos, vale, a flechazos, sí señor, como Dios manda, vale, ¿qué tenemos aquí? Necesito la runa de la tierra, no la tengo, fuera de aquí, esta puerta conduce a la tumba de los demonios de las sombras, vaya, por el momento nada, sigamos, a partir de este nivel se empieza a complicar un poquito ya el jugo, hay que tener mucho cuidado con los enemigos, porque nada más en este remake, a mí me da la sensación, a lo mejor no sé si es cosa mía, que los enemigos quitan mucho más, eh, a ver, vale, ¿qué tenemos por aquí? A ver, cuidado, vale, mira, vamos a rellenarnos, genial, nos vamos a llenar hasta arriba y a lo mejor nos sobra un pelín, o ahí, ahí nos quedamos, va, justo, 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 venga, vamos a tirar un poquito con la espada, vale, eh, a ver, esto lo hemos despejado del todo, vale, aquí, recuerdo que no se podía pasar, había un rayo, efectivamente, si no pones el artefacto, vale, fuera, alguno más por aquí, nada, ¿no? Vale, a ver, que la cámara no se vuelva loca, por ahí atrás puedo pasar, no, no, nada, vale, pues, solo tengo una ruta ahora mismo, por aquí, eh, esto lo he leído, a ver, ¿veis lo que le he dado al triángulo y se queda ahí, como delante, eh, ahora? Como si de una enorme hurraca se tratase, el pájaro dragón descansa sobre su botín de tesoros robados, por encima de las copas de los árboles encontrarás un nido, esos huevos valen su peso en oro. Muy bien, esos huevos valen su peso en oro. Ah, aquí. Creo que había que subir como una especie de nido que había a lo alto de un árbol y empujar unos huevos que había. Bueno, bueno, bueno. Ok, amigos. Debe ser tranquila la cosa, ¿no? Mira, ranas. Digo ranas y son sapos, pero bueno. El orco va de perlas con estos pichos, eh. No hay más, ¿no? Sí, ahí hay uno. Ahí va. Ha saltado justo. Vale, un flechazo bien dado y cae. A ver, había que subir por esto. Como suena la banda sonora, eh, chicos. Venga, los huevos empujemos. A ver, que esto, recuerdo que ya en el original era bastante torpe empujando los huevos al Daniel. Eso es. Vale. Es que si me cubro el golpe del pajarraco, me deja sin escudo. Mira, mira, que viaje le ha metido el escudo, eh. A ver. Venga, queda uno. Vamos a empujarlo. Vámonos, seas torpe. Empuja el huevo. Mierda, me ha dado un golpe el pájaro y no puedo empujar el huevo. Venga, pues. Eso es. Vale, no hay nada más que hacer. Vale. Ahora, desde aquí. Voy a ver si por aquí hay alguna cosilla para golpear, a lo mejor. Parece que no. Pues nada, de nuevo al transporte, no hay otra. Mira, allí se ven cositas. Sí, 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 señor, sí. Vale. Despacito, eh, ese, Daniel. No quedaba nada en la fuente, ¿no? Bueno. Vamos bastante bien. Esta zona está todo despejada, ¿verdad? Me gustaría comprar en esta gárgola, pero de momento no puedo. Vale. Lo que he conseguido era la runa verde. La runa verde. ¿Dónde voy a poner la runa verde? Aquí está la bruja. ¿Qué pasa si vuelvo a invocarla? La verdad es que no lo he probado. Así que vamos a ver qué pasa. ¿Quién ha convocado a la bruja buena del bosque? ¿Ha sido tú, Ser Fortesque? Perdóname, mi señor. Nunca he conocido a un héroe de verdad. ¡Ja, ja, 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 Necesito siete piezas de ámbar que están escondidas en el nido de las hormigas. Tráemelas y te daré una recompensa especial. Solo te ofreceré una oportunidad. ¿Quieres intentarlo? No, porque ya la he hecho. Y volver a hacerla no me vale para nada. Vale, pues la runa verde, la runa verde. Ah, por cierto, amigos, que se me olvidaba, se me olvidaba. Tenemos aquí el muslo de pollo. Bueno, vale, arma principal equipada. Vamos a equiparla, a ver qué pasa si ser Daniel nos da un pelín de vida, ¿no? A ver, dar otro mordijito. Vale, pero recuerdo que podemos lanzarla. Y no ha hecho absolutamente nada. A ver. Vale, es que creo que esto se lo tenemos que lanzar a los enemigos. Bueno, lo dejo ahí para más adelante. Vamos a seguir con el mismo método. Uso un poco el flamígero. Bueno, así. La runa de la tierra. Mira. La verdad es que el arco flamígero es una pasada, ¿eh? A ver. A ver. Anda, digo, no me caigo. De hecho, me he caído el agua antes y no me ha pasado nada. Ahora sí. Me ha volado una botellita. Atento a los saltos, ¿eh? Nadie entrará. Los demonios de las sombras están encerrados dentro, separados del mundo de la bondad y la luz hasta que la tierra se abra. ¡Nadie! Ni siquiera el tenebroso señor Zarok podrá liberarlo sin el artefacto de sombras. Sal ahora o comparte su condena. Muy bien. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Un poco de oro. Siempre viene bien. A ver, tenemos el artefacto de la sombra, ¿verdad? Entremos. A ver. Vamos con la espada. Espada, mejor dicho. ¿Esto qué es? Sertán, coge el talismán del demonio de las sombras. Es una reliquia, hereje, pero podría ayudarte a atravesar el territorio de los demonios de la sombra. El talismán que está ahí. Con lo cual, eso hay que abrirlo, ¿vale? Ahí veo otra salida. Vale. Recuerdo este puzzle, ¿eh? Que no tenía mucha lógica. La única pista que te dan es que me ires aquí, ¿vale? Lo que hay que hacer es ir pulsando las baldosas y ver si al pulsar la primera se mantiene. Pues quiere decir que esa es la baldosa correcta. Es decir, si yo pulso ahora, por ejemplo, esta. ¿Veis? Han salido las dos por fuera. Con lo cual, quiere decir que la primera que sí se ha mantenido era esa. Vamos a pulsar otra. A ver. ¿Se mantiene? Correcto. A ver esta ahora. ¿Se mantiene? Pues ya está. Ya lo tenemos. Muy bien. Vamos a ver qué tengo por aquí. El talismán de las sombras. Una reliquia impia de los demonios de las sombras para mayores de 12 años. A ver qué hay por aquí. No veo. Ah, mira. Frasco de energía. Muy bien. El cáliz. Que no le tenemos. Vale. Pues hay que llenar el cáliz y luego venir aquí a por él. Venga, vamos. Por aquí. Recuerdo que ahora empiezan a salirnos los demonios de las sombras. Mucho ojo con ellos, ¿eh? Son muy peligrosos. A ver. Los condenados. ¿Dónde están? Vale. ¿Qué nos dice nuestra amiga la gárgula? ¿Qué has hecho? Una vez más, los demonios de las sombras siembran el caos en el territorio y todo gracias a ti. Las más terribles y destructivas criaturas de la historia del mundo y las has liberado antes de tiempo. Se dirigirán a las ruinas del castillo del rey peregrino. Galomir está condenada. Vale. Necesito la zona de las estrellas y no la tengo. A ver. La trampilla por la que venía cerrada. Vale. Si quiero volver a llevar por el cáliz. ¿Qué has hecho? Esto ya lo compréis. ¿Eh? Cuidado. 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 ¿Cómo intenta ponerse por mi espalda para ver si me coge? Vale. Bien, bien. Despacito. Con estos demonios hay que ir muy despacio. Mira. Estoy viendo. ¿Qué pasa? Estoy crujiendo a flechas, eh. Con la tontería. ¿Ya está? ¿Ha volado? Mejor que la espada. Mira, están allí. Lo que pasa es que si estás a distancia, te crujo. Venía por la espalda y te atillaron. De hecho me ha dado, eh. De hecho me ha dado, eh. Uf, casi no tengo oscuro, eh. Bueno, despacio. Mira. Ni se te ocurra. A ver, que no veo un pijo. Vale, ha caído. Sí. Buena. Fíjate que me he cubierto el golpe y aún así me meto otra, eh. Cuidado. Vamos a equiparnos el dorado, que lo tenemos casi lleno. 380. Vale. Otra vez, no me pese a la que te vas a ir de rositas. Sumbvergüenza. Vale. Por aquí despacio, eh. Vale, estoy viendo allí las plantas. Eh, no. Cambia. Vamos. Otro fuera. Las flechas de fuego que son buenísimas. Para los demonios y para cualquier bicho. A ver. Espacio. Por si hay algún demonio. Mira. Se le ha condenado. Toma. 87. Con que matemos un demonio más. Vale, ahí tengo abierto eso. Pero aquí ya no hay más demonios, ¿no? Vale, aquí es donde empezamos. Necesito un demonio por ahí. ¿Hay alguno por ahí, eh? A mano. A ver. Estoy viendo algo por ahí. Allí hay uno. Toma. Perfecto. Vale, lo podemos recoger. ¿Otra vez están estos bichos por aquí? A ver, que la cámara no me deja ver. Bueno, veo que la primera te puedes caer. Digamos que te dan ese margen. Vale. Cuidado. La primera te puedes caer, pero la siguiente no. Vale. Es que tengo que volver a entrar aquí, para coger el cáliz. Por eso he venido por aquí. Vamos. No nos vamos sin cáliz, ni locos. Tenemos el final bueno. Vamos. La galería de obés. Nos aguarda. Vale. Muy bien, venga. Despacito, que buena letra, eh. Hasta ahora, que lo estamos haciendo bastante bien. A ver, a ver, a ver. Vale. Esta parte está despejada. Voy a ver si queda algún demonio de las sombras más. Por aquí. Aquí estás, condenado. Es que aún así me da, tío, eh. Eso no me ocurrió. Mira, condenado. Vale. Pues yo creo que ya hemos acabado con todos los demonios de las sombras. Y todos los enemigos de hecho. Nos queda enfrentarnos a los... Abrimos el inventario. Dale, mando las sombras. ¡Ah, güey! Para este enfrentamiento yo recomiendo proyectiles. Podéis utilizar o bien la lanza o bien el arco de fuego. Vamos a poner la lanza porque hasta ahora la hemos usado bastante poco. Venga, a ver, que nos fije blanco. ¿Dónde están nuestros amigos? Vamos. A ver. Cuidado. Eso es. Hay que mantenerse siempre en el centro. Vamos. Centrarnos en uno. Sería bueno. Vale. Da igual que nos rompan el escudo, eh. Se puede reparar. Venga, caigo primero. Cuidado. Cuidado con los pedrolos. Cuidado con los pedrolos. Y encima ahora también se me mina. Me caí. Joder. Mucha tela eso, eh. Los pedrolos se inclinan. Y tú y tú parándome. Venga, me estás irritando. Lo bueno es que tienes muy poca vida. El puñeto. Chupas esas diablesas. Vale. Bueno, tenemos ahí una fuente para recuperar algo. Tenemos el cáliz cogido. Genial. Venga. Vale, perfecto. Vamos por aquí. Aquí hay que coger recompensas. Curarse hasta arriba. Tenemos otra fuente ahí. O sea, que nos vamos a poder curar hasta arriba. Aquí hay que llegar como mínimo con dos barras este jefe. O sea, que mucho ojo con el tema de los demonios de la sombra. Porque quitan una barbaridad. Vale, ahí veo. Uf, es que me va a sobrar al final, eh. Me va a sobrar. Aquí hay otra fuente también. A ver, es una pantalla muy buena para volver. Lo que pasa es que, claro, cada vez que vuelves aquí, tienes que enfrentarte a los demonios de la sombra y tal. Uf. Yo sigo pensando que la mejor forma de recuperar vida en el juego cuando voy al flojo es entrar y salir de la cripta de Dan. Vale. No sé si me dejo algo. A ver, he subido ahí. Parece que no, ¿no? Vale. Salimos otra vez donde está el árbol, ¿no? Y no hay enemigos. Porque ya hemos acabado antes con ellos, ¿vale? Lo que sí que voy a hacer es acercarme a la gargola mercader. Que está... Mira, esto me lo había dejado. La gargola mercader está por aquí, ¿no? Si no recuerdo mal. Eh... A ver, que he dado muchas vueltas. La gargola mercader tiene que estar por aquí. Vamos a ver. Reparar escudo de oro. Sí se puede reparar. Os dije en el capítulo anterior, en el anterior, que no se podían reparar los escudos. Que eran el de PSP. No, aquí también. El de oro. Vale. Venga. Gastamos el dinerito para tenerlo a 400. Venga, vamos a hechizar la espada también. Total, son 10 monedas. De las arrojadizas no las vamos a utilizar. Mirote la ballesta tampoco. Flechas normales. Flechas normales. Y lanzas. También. A tope de todo, vamos. Bien. Cambiemos. Vamos a guardar la espada de momento. Y nos ponemos... Nos vamos a poner el martillo aquí. Y el arco normal. No el de flechas de fuego. Ahí. Vale. Y nos vamos martillo escudo. Vale. Hemos conseguido la runa amarilla, ¿vale? La runa amarilla se ponía... ¿Dónde se ponía la runa amarilla? Que ahora mismo no me acuerdo. Tantas vueltas quedan. Vale. Por aquí no era. Hay un sitio donde había una puerta. Ahí tampoco. Es menos bueno. No. Ahí tampoco era. ¿Dónde se ponía la runa amarilla? Si lo he visto, que había una puerta... A ver. Aquí. Vale. Y con esto completamos el nivel. Vale. No tenemos charla inicial. 12 calips. Vamos a ver qué nos dan. A ver. ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? A ver, a ver. No se ha acertado tampoco. ¿Quién va a ser? Anda, mira. El del hacha. 10.000 maldiciones, Fortisky. Te has puesto el dinero que quieras... ...a que volverás muerto y enterrado. ¡Ey! Tengo algo para ti... ...y te gustará mucho. ¿Lo quieres? Vale, que nos da... ...dinerito. Que bueno. Viene bien, pero tampoco es que sea... ...preferiré otras cosas, sinceramente. Venga. Dejámonos caer. Y vámonos de aquí. Bueno, bueno, bueno. Nuestro siguiente destino, amigos. Las Cínegas de los Antiguos Muertos. Uno de mis niveles favoritos del juego. Me encanta este nivel. Me encanta. Y muy jodido. Muy jodido, por cierto. Bueno, pues aquí os vamos a dejar el capítulo de hoy. Como siempre digo, amigos. Gracias por pasaros. Gracias por echar un minutillo viendo mis vídeos. Ya sabéis. Os mando un saludo. Y nos seguimos viendo por el canal. Cuidado mucho.